...de grito a vencer a la muerte de Dios se ha hecho cuartísimo en su vida inmortal. Que guardaba Benedicto, con el primo Bernalgo, y con lo más trípido de su pueblo, llevaba a su perfección con la caridad. Acorda que es vuestros hermanos, hagamos silencio en el recuerdo de nuestro libro. Que tuvieron una gran salada de su lección, que truque al mando de tu misericordia. Admitraos a contemplar la luz de tu nosa. Que misericordia con nosotros, así como haría la Virgen y Madre de Dios, los apóstoles, el santo hermano Pedro, San Marco y Evangelista, y cuando vieron caminar a través de los tiempos, bregamos bien Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, por Él y en Él, aquí Dios Padre lo impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el grito de gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras de alegría, posee y volvemos, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre, 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 Cristina, tan y en el camino sea tu nombre, tengamos otro reino, hábese tu voluntad aso de la tierra como tu hijo. Trabámos hoy y me padecer cada día, perdóname la esperanza, cuando viéramos otro hermano y me apóstoles de Él, cuando vieron traer en manifestación, que vivimos tus hermanos. Gracias, Señor Padre, Señor, y conceder la paz de nuestros días para que los misericordiosos vivamos siempre libres, educados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la valiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste en tus apóstoles, la paz de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la humildad, tú que vives, reina, los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo. Amén. ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! que es un sacramental para vivir a cada uno que necesite, de nuestro paisano, de nuestra raza, de nuestro color de piel, de nuestra costumbre, que esté en el cielo, por el santo de Dios, para que aprovechemos hasta el momento. Y a mí eso también me da gracia a Gustavo por la comida tan hermosa que hay en esta patología, que durante los primeros 50 años, más o menos de la historia del delito religioso, que era la barroquia del Valle de Santiago, que era en la iglesia, en la de Chico, y aquí fue la vieja, la vieja de Pacazán se venía aquí, los Pizán se venían aquí. Eso es muy bonito. Así que todo esto tiene mucha relación con la visión agonista de los pastores de Paco Álvarez. Entonces venimos todos y lo hacemos con mucha devoción y en silencio. Gracias. 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 Gracias.